1. Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha, y en su poder triunfaréis. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. Ya de Jesús, ya de Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. 2. Si os oprimen las cargas, si es sombrero el vivir, verdad sea labor y sueño, nuestro camino al seguir. 3. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. 4. Fía de Jesús, fía de Jesús, cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. 4. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. 5. Siempre confiad en su gracia, nuestro luchar premiará. 6. Nunca os brindáis, nunca os brindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. 6. Nunca os brindáis, nunca os brindáis, nunca os brindáis en las pruebas, Cristo las desterrará. 7. Nunca os brindáis, nunca os brindáis en las pruebas, Cristo las desterrará.